...del programa y quedaba pendiente, por ahí la mayoría de los mensajes que están llegando tienen que ver con esto, les preguntan a las tres por este año electoral y el futuro de cada una. Empezamos, como las tengo a mi lado, Malena en el 2011, ¿cuál es el futuro de cada una? Yo la verdad que no sé, a fuerza de ser absolutamente sincera, yo por ahí un día digo ¡ay! como me encanta estar alejada así de todo ese marullo de la política y todo lo demás y otro día digo, ¡ay! como me gustaría empezar de nuevo a trabajar en política no lo tengo claro, la verdad que no lo tengo resuelto. Me pregunta la gente, por ahí es importante, porque bueno, usted es una referente del justicialismo local ¿qué piensa de la eventual candidatura de Hugo Corbata, que es uno de los precandidatos? No, me parece que Hugo Corbata tiene que ser el candidato, es el máximo referente del peronismo, del justicialismo dentro del distrito y me parece excelente que sea en el candidato actualmente. Bien, me parece muy bien. Marcela, usted que continúa con el mandato. Yo continúo con el mandato, pero respaldando y trabajando mucho junto a la candidatura de Esteban Monti que nosotros hemos ya lanzado hacia fines de diciembre un trabajo que viene muy bien tenemos una muy buena respuesta de la gente estamos armando equipos de trabajo con gente idónea, con gente que sepa queremos rescatar que tiene que volver el mérito a tener un lugar en los equipos de trabajo más allá de que sean partidarios o no, convocamos la gente que sabe en cada tema y nos seguimos capacitando armamos jornadas de capacitación, en gestión hoy tuvimos la visita del diputado Toti Flores que vino a hablarnos de desarrollo local así que nosotros realmente estamos muy contentos, trabajando con mucho optimismo la experiencia en la legislatura ha sido buena el trabajo legislativo es un trabajo distinto al que yo venía haciendo que se aprende a hacer tiene otra mecánica tiene otra mecánica y tiene mucho que ver también el contacto permanente con la gente tenemos una sección, esta sección es de las más extensas la más extensa de todas las ocho regiones electorales y hemos tratado de estar en casi todos los lugares no digo en todos porque no hemos podido pero ese contacto permanente con la gente hizo que pudiéramos llevar muchos proyectos a la legislatura hemos trabajado fuertemente con el tema del campo que fue un tema muy angustiante en esta zona del sudoeste y bueno, yo creo que ha sido un año muy positivo y este año va a ser un año tal vez más abocado a lo político lo veníamos charlando con Malena la legislatura trabaja igual ya estamos haciendo proyectos de ley de temas que van surgiendo en toda la región pero apostando fuertemente a la candidatura de Esteban que creemos que es un excelente candidato para Intendente y en caso de Mabel precandidata esta hora bueno, que difícil, ahora no me miren todos bueno, yo voy a empezar, me voy a tomar el tiempo nosotros el año pasado en el partido tratamos de hacer conocer a todos los afiliados y no afiliados simpatizantes de ver un poco cuál es toda esta parte política que por ahí desde afuera se desconoce explicar lo que es el Consejo, lo que es el Consejo Liberante lo que son las áreas del municipio para que la gente que nos está acompañando se sienta involucrada, participe y a su vez tenga una opinión hicimos un trabajo, qué sé yo llevábamos al contador del municipio llevábamos al secretario para que vayan trabajando que se sientan parte de un trabajo en grupo y bueno, sabiendo sobre todo que este año iba a venir un trabajo seguramente en comisiones ya buscando, no sé, proyectos tratarte de trabajar proyectos que han quedado y bueno, yo en cuanto a mí he hecho una carrera que sí, en todos los lugares pausada, empecé en el Consejo seguí en el Consejo Liberante la verdad que es muy difícil salir de este trabajo porque uno se involucra con la comunidad con todo el distrito te gusta trabajar, te gusta que ese proyecto que uno tiene poder conseguirlo eso en el Consejo es un poco difícil porque vos estás ahí en el medio escuchando a la gente transmitiendo mediante proyectos o transmitiéndoselo al Departamento Ejecutivo y bueno, no deja de ser apasionante poder llegar uno al Consejo y cuando uno va trabajando va diciendo íntimamente esto lo haría así o lo haría de otra manera o le pondría una impronta diferente o haría con más rapidez o menos rapidez o tendría otro proyecto eso te vas enganchando así que bueno nuestro partido todavía no ha lanzado hay tres personas que creo que estamos interesados en poder llegar a hacerlo el partido todavía estamos trabajando desde otro lugar así que bueno si después mi partido decide en una asamblea los simpatizantes los afiliados yo creo que hay tres personas que son interesantes y bueno por qué no estar en una de ellas en un lugar así y competir sí, pero igual en una elección que si como hablábamos recién con Morena el candidato por ejemplo es corbata del otro lado no va a ser una elección más que apasionante porque bueno se trata de personas con mucha trayectoria en la industria sí, yo la verdad que a Hugo lo conozco es imposible no conocerlo acá pero a su vez lo trato no sé si amigo pero uno lo conoce sabe que se ha desempeñado en el cargo casi más alto de la provincia es respetuoso y a mí me parece que tiene derecho a ocupar por lo menos a competir y a ocupar el espacio ¿por qué no? todos pero yo también como prioritario que se tendría que ?